Música 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 y 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 h y y y y y Mala aukai ke unorane ke ulo Ayoye, darling you Lock down, don't you love me Everything else Till the sun don't shine, if only you be my sunshine Till the rain don't wash away my endless summer tears You could be mine, you will be mine It's a making feeling It's a making feeling